Música 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 Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy, nosotros estamos súper bien El día de hoy en una nueva aventura familiar Vamos a ir a un pueblito que está en Durango, aquí como a una hora y media de Mazatlán Se llama Chavarría, entonces vamos para allá, vamos a ir con pues yo, mi esposo, la Isa Mi tío que viene desde Culiacán directamente para acompañarnos en este viajecillo Y otros amigos de mi esposo y familia Entonces pues voy a mostrarles un poquito del camino y un poquito de lo que haremos allá Y pues eso es todo, vamos allá Música 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 ¿Qué onda? ¿Cómo eres? Hola compadre, ¿cómo están? Muy bien, aquí andamos ya listos para el... ¿Qué hay? ¿Cómo está, bro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Música 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 y nos paramos un poquito para tomar un poquito de desayunos porque esta hermosa, esta preciosa la vista es super, super bonita para acá no te dije ni se vieron ¡Nos vemos en el rato, entreguas y malditares! ¿Qué tal? ¿Que pasa? futuro va a ser muy diferente ¡Muy chulito! Reglarnos, ¿cómo harán? A ver... ¡No te vas a ver! se mete de ahí Para hablar un poquito Porque no he dicho Absolutamente nada desde que llegamos aquí Ya tenemos ratito que llegamos Pero pues como hay mucha gente Hay mucha familia De mi esposo De mi concuña Entonces pues por eso no he grabado mucho Porque pues me da vergüenza No sé si no les guste, no les agrade salir en el video Pues eso sí Y aparte hay mucha música Entonces pues voy a ver si mañana temprano puedo grabar un poquito más Que se aprecie Y aparte yo estuvo lloviendo mucho Ahorita parece que ya se calmó un poco Pero pues yo creo que voy a seguir grabando ya hasta mañana otra vez Con la luz del día Y grabar los paisajes Y a ver si salimos un poquito a ver Y todo eso Entonces comimos carne asada Y ya es todo Está muy bonito aquí Está muy lindo Hay un arroyo bien lindo aquí Puro contenido Dijo, compañero ¿Dónde se le graban? ¿Dónde se le graban? Tengo que ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor ¡Aló! ¿De qué movimiento? ¡Claro! ¡Egui! ¡Tres penales! Vamos a verlo que aparezca pero va a salir del video pero va a salir del video ¡No se me han nacido! Hoy ya es lunes y hoy nos vamos a regresar ya a Mazatlán ahora se acabaron nuestras mini vacaciones acá en el campo nos la pasamos bien a gusto la verdad está súper a gusto ¡Hola! ¡Hola! El clima está bien a gusto y aparte los paisajes están bien bien bonitos aparte aquí no hay señal no hay nada de señal entonces no hay manera de que nos distraigan ya hace rato nos cambiamos nos bañamos y todo entonces ahorita ya nada más creo que vamos a ir unas gorditas a comer y ya de ahí nos vamos a ir para Mazatlán ¡Qué bonito! Roca Roca Agua Agua ¿Cómo le hizo el pelito? ¿Cómo le hizo el pelito? ¿Cómo le hizo el pelito? ¿Por qué hizo así? ¿Cómo le hizo el pelito? 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 ¡Ay qué maldosa! ¡Hola! Estamos aquí sentaditas debajo de este de este arbolito que está bien rica la sombra estamos sentaditas disfrutando de los últimos minutos aquí con esta hermosa vista y comiéndonos un panecito antes de irnos ahora sí espero podamos volver pronto ya todos se fueron ya nada más estamos nosotros y pues ahorita ya nos iremos también a comer unas gorditas que dicen que están muy ricas y ya de ahí pues ya partimos a Mazatlán ahora sí con fuerza listo vamos listo vamos en donde quedamos todos aquí en este DC T T T T T T T T T Gracias por ver el video.